Estoy preparado para ver el amor Y atarme por los pies, pegarme un tiro y colgarme también Pero Karim intenta comprender que estoy volando alto otra vez Cuando el duro invierno resquebraje tus huesos Yo estaré muy lejos, caminando al sur, volando alto otra vez ¿Dónde estabas cuando todo iba mal? Caí al suelo y no viniste a ayudar ¿Ahora quieres estar junto a mí? Y ya estoy volando alto, ¡sí! ¿Quemaré el escenario preparado para el show? ¿Umaré un cigarrillo o puede que dos? Solamente una cosa quiero que comprendas hoy Estoy volando alto otra vez Cuando el duro invierno resquebraje tus huesos Yo estaré muy lejos, caminando al sur, volando alto Mil buen hvor tan, seré muy lejos Yo estaré muy lejos, caminando al sur, volando alto otra vez Cuando el duro invierno resquebraje tus huesos Cuando mi movemento te Bobby y suelo beber Que grame un micro divino Ellos sigan yo,ety voy lejos Detonando a las que te muedon sale Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando tú en invierno resquebraje tus huesos Yo estaré muy lejos, camino azul Volando alto otra vez Volando alto otra vez Volando alto otra vez Sí, volando alto otra vez Sí, otra vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Volando alto otra vez Gracias.